Estamos con Sara Moyano, es una gran artista colombiana. La han mimificado como la Cindy Sherman latinoamericana, pero ella es mucho más profunda. Murió en el 2010 con cáncer y esa es una serie de fotografías del último performance en donde estaba hablando de su dolor y de su enfoque como mujer en su último, digamos, esfuerzo con la vida. Tu experiencia en lo que es el mercado, propiamente dicho, ¿cómo has visto la evolución del arte latinoamericano? En general. Bueno, el arte latinoamericano tiene una gran raíz de mucho tiempo. Tenemos artistas que representamos en la galería, como la cerámica de Lidia Busio, estas piezas de Gustavo Bonevardi, que es un artista joven. Sus padres eran argentinos, pero nació aquí en Nueva York. Luego tenemos aquí un grupo de obras del taller Torres García, que era la escuela de arte que Torres García fundó en Montevideo en los años 40. Aquí vamos con Gastón Ugalde, que es el boliviano contemporáneo más importante en la historia. Ha representado a Bolivia dos veces en el Bienal de Venecia. Estas son fotos de la laguna, digamos, de sal más alta en el mundo, que es en Bolivia. No hay photoshop, son fotografías inéditas, donde él hace, a través de un ensayo, botar diferentes objetos en estos salarios tan divinos. Sabes que trabajas con artistas latinoamericanos. Cuéntanos a quiénes has trabajado con y qué trend estás viendo o percebiendo alrededor de la arte latinoamericana de los colectores, del mercado. Los artistas latinoamericanos, número uno, tienen mucha pasión. Y también embracen color, por la parte del mundo. Y esto es algo que es muy importante para mí, como colectora y como representante de la galería. Yo también creo que el mercado norteamericano, en particular, es underdevelopado, desde una perspectiva artística. Estos artistas tienen un montón de contenido que pueden usar para ayudar con su arte. Y creo que es una oportunidad increíble para colectores para invertir en artistas latinoamericanas, como nuevas galerías como yo, que traen a ellos. Fernando Arias es uno de los contemporáneos colombianos más importantes ahorita. Está en todas las colecciones del mundo. La colección Daros ahorita lo va a abrir con esta serie, esta pieza. El hombre es muy político en sus piezas. Y todo lo que tiene que ver es sobre la parte social y la parte política de nuestro país. El sale sign es una apropiación de Robert Indiana, pero es el hecho si Colombia o no está para la venta. Un proyecto para una pieza que se hizo durante la Bienal de La Habana que se llamaba First Class, que fue un gran avión con el cual el público podía interactuar. Y volviendo a esta obra, First Class, ¿cómo fue recibido por el público cubano? Fue muy interesante porque el público podía interactuar. O sea, era un gran sofá y ahí el público podía sentarse, le brindaban champán. O sea, fue una obra bien interesante porque el público interactuaba con la obra. Pero aparte, desde el punto de vista del contexto cubano, es casi provocativo hablar de primera clase. Sí, también puede ser. No sé, depende del punto de vista del espectador, cómo tú te acerques a la obra. El artista es, más que nada, es iconoclasta. Se burla de todo, critica todo e incorpora todos los elementos que se le ocurren. Y esto es una idea de la Guerra de las Galaxias, pero es una familia mexicana de clase media. Este es un cuadro que él llama Malas Amistades. Aquí está John Paul Sartre. Aquí está un famoso asesino. John Wayne Casey, que es un asesino famoso. Y cuando hice el cuadro, a mí se me ocurrió, porque aquí están los varios marxistas, y la parte alta es la prosperidad soviética. Y dije yo que se le debía llamar realismo socialista, que es aquellas pinturas horribles que hacían en Rusia con Lenin, la locomotora y eso. ¿Cuándo tenemos la instalación que justamente fue hecha por su mujer? Sí, Ángela Lergo es mi esposa, y presentó esta instalación para Nueva York, en la que ella trabaja con elementos que en principio uno nunca imagina juntos, pero al final lo que se trata es de hacer poesía. Ella hace en realidad, con sus instalaciones y esculturas, poesías visuales. Usar alas es como una metáfora para hablar del aire, y entonces el aire, si el agua representa la vida, el aire representa el espíritu, el alma. Ella trabaja con la alegría, con la cosa optimista, entonces esto es que te da alas, es decir, puedes conseguir con tu intención, con tu voluntad, todo lo que tú quieras. Ese es el mensaje que hay detrás de esto. Hermosa, hermosa. Sí, pero sabes, lo realmente bonito y divertido fue cómo conseguir el pie del bebé. Sí. Ella tuvo que ir a casa de unos amigos a las 3 de la mañana para que el bebé estuviese dormido y tomarle un pequeño molde al pie. Un besito. Y fue muy divertido. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias por compartir esta hermosa historia y ahora me gustaría que pasemos a tu obra. Muy bien. Chao, chao. Gracias por ver el video.